Si se miraban tan felices, se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a navidarte, la noche si eres y un ángel Me guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te deseo lo mejor, que te diera mucho, mucho más que mío Que te perdone cada traición, traición tal como lo dice Dios Si quieres pásame su número y le marco a explicarle paso a paso como elevar su pasión Si quieres déjame explicarle la forma de acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de viaje, no quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo me da que tus amigas, me dirán que de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que mío Te deseo lo mejor, que te quiera mucho, mucho más que mío Que te perdone cada traición, traición tal como lo dice Dios Si quieres pásame su número y le marco a explicarle paso a paso como elevar su pasión Si quieres déjame explicarle la forma de acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de viaje, no quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo me da que tus amigas, me digan que de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que mío Espero que te quiera mucho, mucho más que mío Eres tú lo que más quieres Espero que te quiera mucho, mucho más que mío Soy de ti, tu voz, la luz del sol Soy de ti, tu voz, la luz del sol Soy de ti, tu voz, la luz del sol Donde quiera que estés, linda querida Y a mí hablar tu corazón de nuestro amor ¿Dónde te harías amor que no contesta? ¿Con quién te andas vaciando de la mano? Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando ¿Dónde te harías amor que no contesta? ¿Con quién te andas vaciando de la mano? Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Buenas noches, primo Fercho Saludos a todas las solteras de la noche Vamos a invitarlos por ahí al centro de la pista a bailar Ya que estamos por aquí de fiesta por ahí festejando Por ahí mi compadre Freddy Saluditos, familia Costa que nos acompañan Es el amorcito de mi vida compadre Entramos en calorcito ¡Báinele! ¡Báinele! ¡Suscríbete! Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, hay amor Lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte comprensí Y son dos, son para quererte, son para adorar ríe, toda una eternidad Son dos, son para quererte, son para adorarte, toda una eternidad Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, hay amor Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, hay amor Y arriba la raza de Zacatecas, oiga Arriba Durango, San Luis Potosí, Chihuahua Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, hay amor La novedad norteña Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, hay amor Que lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte comprensí Y son dos, son para quererte, son para adorarte, toda una eternidad Amorcito de mi vida, amorcito de mi vida, hay amor Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, hay amor Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, hay amor Por ir recordando el pasado ¡Las mujeres! 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 ¡Vamos! Pensaba que te ibas a creer y te insistía Los inviernos traqué, qué tontería Ahora vas con él y me miras Y te da vergüenza Porque otro amor no sería nuestro en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberías ser mía Y me da vergüenza Porque todo sabe que siempre te he amado A mi corazón lo deja suminido Tan derrotado Hoy a la gente de Jalisco que está solicitando esa canción Y me da vergüenza Por arriba Nicolás Romero Pensaba que me ibas a creer y te insistía Los inviernos traqué, qué tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si no entro en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todo sabe que siempre te he amado A mi corazón lo deja suminido Tan derrotado Y me da vergüenza Y me da vergüenza Y me da vergüenza Y me da vergüenza Ahí le va el pingüino Mi compadre La gente de Oaxaca Estaba solicitando Por esa canción Ahí le vamos con el pingüino Dice Báinete 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 ¡Huy, huy, huya! ¡Pretan el aire, compadre! ¡A la vuelta y vuelta, mi compadre! ¡Fuera! ¡Pretan el aire, compadre! ¡Pretan el aire, compadre! ¡Pretan el aire, compadre! A seguir avanzando, griego más guapaquitos sabrosos Se llama el caballito de mar, compadre A ver quién le taconea más duro Si los hombres o las mujeres Ahí le vamos con eso, dice ¡Pretan el aire, compadre! 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 Hoy a los colegas, Riles, Smoking Cowboys, Tres Hoy a los refuerzos, Gonzalo Adelé, para que agarre un poquito aire, compadre Por ello los tenemos pegaditos, para darnos abasto Por ello con placer a todo el mundo La novedad norteña, presentes, continuamos Andrés, compadre, muchas gracias por ahí A toda la gente, vamos a empezar por allá con una más Y nos pasamos a retirar, ya que hay más agrupaciones Esperemos que se la esté pasando A lo mejor, compadre Vámonos rápidamente, compadre, compadre, la familia Rodríguez, ahí se llaman los machetes Por ahí las bolquitas sabrosas, compadre Dice Algo que estamos bebiendo, que le va rapidito Y báilele Saludito Jimmy, saludito Y sáquenle polvo Saludito, saludito Recién, recién, recién Ahí para las trayezas, saludito Acaparense quedando en el rancho Y sáquenle polvo En el rancho favourita Acaparense довольно Muchas gracias, con permiso La novedad norteña, policía, síganse divertindo, muchas gracias La novedad norteña, por favor Gracias Freddy Thank you. Thank you.